¿Qué es la delincuencia de la ONG? Ellos puedan estar contentos. En Carabobo no hay ejecuciones extrajudiciales y cualquier desviación policial es inmediatamente pasada a la justicia venezolana, entiéndose, fiscalía y jueces. Nosotros ratificamos nuestra lucha contra la AMPA organizada. Aquí la política de Estado es de prevención y de contención de estos grupos armados y financiados de fuera. No hay tolerancia a la AMPA en Carabobo y en estricto apego a las leyes de la República, a los derechos humanos universalmente consagrados por nosotros aquí en nuestra Constitución. Vamos a proteger a este pueblo porque este pueblo tiene derecho a vivir en paz, en sosiego y con seguridad. Vamos a seguir nosotros en perfecta unión cívico-militar-policial, cumpliendo las orientaciones constitucionales, legales, de preservación de los derechos humanos que nos ha dado nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moro y nuestro gobernador La Cava aquí.